La Generalitat Valenciana participa desde el año 2004 en la financiación del máster en dirección de cooperativas agroalimentarias MBA que imparte la Universitat Politècnica de València. El conseller de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo, Rafael Climent, y el rector de la UPV, Francisco Mora, han firmado la renovación de este convenio de colaboración. Todo lo que sea, dar un impulso a la economía social, si no es que tenemos que decir ya que toda la economía ha de ser social y básicamente el cooperativismo es importante. Y así tengo que agradecer toda esa colaboración de la Universitat Politècnica para estar al costado de la administración y al costado del cooperativismo. Con la firma de este convenio, la UPV y la Generalitat fomentan la relación de cursos, congresos y jornadas relacionadas con la economía social. La Generalitat aporta 10.000 euros que se destinarán a financiar parcialmente las actividades realizadas en el máster. El objetivo del máster es preparar a directores y a gerentes de cooperativas preparados en las modernas técnicas de gestión de empresas. Hay que tener en cuenta que la cooperativa es una empresa como cualquier otra empresa, está en el mismo mercado y compite por el mismo mercado. Por lo tanto, los directivos tienen que estar preparados en las técnicas de gestión de empresas necesarias para llevar a cabo la actividad de la mejor forma posible y que redunde en beneficio de los socios. El máster en dirección de cooperativas agroalimentarias MBA de la Universitat Politècnica de València es el más antiguo de la Politécnica. Recientemente ha celebrado su trigésima edición y se engloba dentro de la oferta académica impartida por el Centro de Especialización en Gestión de Empresa, CGA.